Chimbu, buenos días. Ahora en esta Feria del Empleo para Migrantes, en coordinación del 24 ayuntamiento con el Sistema Nacional del Empleo, la Secretaría del Trabajo Estatal, se están ofertando 700 empleos de diferentes tipos de requerimientos y hay 20 empresas que están participando. Oiga, llama la atención, para migrantes, ¿ellos tienen algún requisito especial para poder ingresar a la empresa? Lo único importante es que si tienen ellos un documento migratorio y cuentan con TUR, se entra en un proceso de registro ante el SAT o no el RFC y con esa información ya se puede darle alta en una empresa, posible con el Seguro Social, para poder empezar sus actividades de trabajo. A esta Feria del Empleo, ¿va a ser nada más por el día de hoy o va a durar varios días? Hoy nada más hasta las 2 de la tarde, vamos a estar viendo el desarrollo, el registro y cómo va ese proceso con las empresas, en coordinación con el Sistema Nacional del Empleo, para asegurarnos que esta gente pueda tener el trabajo como se persigue, como objetivo de esta Feria. ¿Se ha interés de parte de la población migrante, sobre todo los haitianos que acaban de llegar, en entrar a Chambiar? Ah, definitivamente que sí, hemos tenido experiencias, acuérdate que no nada es la primera vez que recibimos un grupo de migrantes haitianos tan grande como en esta ocasión, ya lo habíamos hecho y hay un interés real de parte de ellos de integrarse al cuerpo de trabajo de la ciudad. ¿La Feria no es exclusivamente para población migrante? No necesariamente, también invitamos por este medio, si alguien desea de la comunidad, que se pueda acercar también a solicitar trabajo. Las empresas están completamente abiertas a recibir quien así lo solicite.